Hola nenas y nenes, ¿cómo están? Soy yo, Laseño. Hoy les traigo una canción. Sí, una canción para que aprendamos todos. ¿Qué se llama? Voy a dibujar mi cuerpo. Y habla de las partes del cuerpo, la cabeza, los brazos, las manos, los pies. Así que presten mucha atención. Miren bien cómo yo voy a dibujar mi cuerpo y después lo van a intentar ustedes. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado y en las manos cinco dedos. Un poquito voy bajando. Ya las piernas ya llegué. Voy a hacer las zapatillas porque adentro. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas. Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies. Ah, ¿te animaste a cantar la canción? Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado y en las manos cinco dedos. Y a poquito voy bajando. Y a poquito voy bajando. Ya las piernas ya llegué. Voy a hacer dos zapatillas porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas. Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies.